Hola a todos nuestros clientes y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales No se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video, suscribirse a nuestro canal En el día de hoy le traigo un pendiente de un lobo como pueden ver Este pendiente es de oro amarillo, 10 kilates, pesa 24.6 gramos como pueden ver Si usted desea comprar este producto el link está en nuestra descripción El cual lo llevará directo hacia el producto Si tiene alguna pregunta no duden en llamarnos al 813-888-8590